El 3, 2, 1, Melo Ok, se van a quedar atrás Yo solo espero que no se lo tomen personal Mi destino es Perú, mi destino es ganar Borrarle su puta madre es un daño colateral Cállate, porque a la fecha sigues estando torpe El Bugendai que te revienta todo el bloque Tú no eres un golpe de suerte Más bien por suerte no te ha tocado uno de mis golpes Mano arriba, mano arriba de la banda Soy un golpe de suerte en la boca equivocada Tú no te vas a Perú Si vas a Machu Picchu y te tomas fotos El Estado te demanda Pégame, igual el día te lo escupiré Sabes el mismo argumento de que a Perú viajaré Este argumento yo no lo utilizaré Yo quiero llegar a la casa y decirle a mi madre Que al Chile sí me rifé Tu mamá es una zorra y tú eres una zorra No es un insulto, es estadística idiota Es el dato que corrobora que no debías estar aquí Y debías estar en Amazonas En Amazonas de manera viva Y sé muy bien que con él ya no hay quien conviva Tú tienes la suerte Pero que crees mi éxito no toca puertas Llega y las derriba Hablan de las jefas Black Shock, tiran la baja Se nota la diferencia de punch y de barra Hermano, tu jefa entrena a tu hermana Para meterla a competir, no tiene esperanza A mi madre no hables ni la mencionas Yo no tengo problema con que tú le digas zorra A gatos como tú se vuelven depredadores Y a tuya no la menciono nada más Porque sé que al Chile no se valora Le trabaste pero te voy a decir que sí No lo entenderías, hablas de tu madre y... Pero ya crecerás, yo también estuve ahí, como me ves te verás Y como te ves me vi Mira, mientras no te veas así, date grasa Porque sé muy bien que no te rebasa Hablas de humildad, todos lo harían Si tuvieran un conjunto Adidas nuevo esperando en casa Pero en casa todo este free El conjunto de Adidas no va a pedirme el skill Hermano, es como cuando tu madre te va a parir Milo, voy a sacarte lo mejor de ti Lo mejor de ti, y se nitigó O más bien se limitó Salabiar de mi ropa se limitó Hoy me siento como Sasco El mini se minimizó Es en Disney y ve que el mini, el mini se terminizó ¡Mini, mi amigo! ¡Mini, chingas a tu madre! ¡Qué tonto! ¡Estás bien tonto! ¡Descuides! Un mensaje para todos No hay camino tan lejos Ni gigante tan coloso ¡Ay! Una disculpa mi pana Yo sé que estuvo mal Si te tiré flamas Pero es que aguanta Me siento dense el Washington En la escena Porque soy un hombre en llama Mamá arriba que calamidades Checan las habilidades Que yo te pongo en las instrumentales ¡Dale! Habla de coloso el rapper Soy coloso Mis huevos de plata van a hacer que no te mates Que no te mates Que no te mates De que te sirven las balas Si no sabes apuntarles Tu pendejo te trabaste Eres la muestra En carne propia Que los grandes también cansen ¡Tiempo! ¡Ey! ¡Dale un fuerte aplauso! ¡Venga! ¡Dale energía! ¡Dale! ¡En frente de los jueces! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A la cuenta de tres! ¡A la cuenta de tres! ¡A la cuenta de tres! ¡Se la lleva Búgenday!